Y en este mediodía vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Mario Córdoba para seguir hablando de la región, de las medidas de fuerza, de los reclamos y que en este caso, bueno, algunos van a estar contentos con el reclamo, ¿no? Porque se levantan las barreras en los peajes. Ya estamos en contacto con Mario. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía, Mariel. Y efectivamente, el reclamo gremial que tiene que ver con las estaciones de peaje de la provincia, dentro de lo que es el sindicato Sutra COVID, que une, obviamente, al sindicato único de trabajadores y concesionarios viales y afines de la provincia. Reclama paritarias. 30 de abril, fin, sobre el tema de paritaria, reclaman ropa, estando ser considerados en la vacunación anti-COVID por ser personal esencial. Nosotros ya estamos en contacto justamente con Martín Unrein, que es allí delegado en la estación de Carcaranía. Un gusto, Martín. Sabemos que hay reuniones de último momento y, bueno, si hay algún tipo de acercamiento y se puede destrabar la situación. Bienvenido. Un gusto, Martín. Un gusto, Martín. Hola, ¿cómo te va, Mario? Un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Sí, comunicación con la empresa hemos tenido desde mediados de marzo en adelante y hace dos semanas esa comunicación se cortó. Si bien hemos estado en dos oportunidades en el Ministerio de Trabajo de la Nación acá en Rosario, hemos tenido charlas informales por fuera con la empresa, siempre hay buena comunicación. A veces no llegamos a buen puerto, pero hay buena comunicación. Cuando ellos hicieron una propuesta hace dos semanas, nosotros se la rechazamos por insuficiente, no solo porque el porcentaje era insuficiente, era todo no remunerativo, sino que también empezaba en el mes de junio y la paritaria nuestra, como bien vos dijiste, termina, o sea, venció el 30 de abril, en mayo deberíamos tener el nuevo sueldo y de esa manera, bueno, ellos ofrecen desde junio un incremento no remunerativo hasta abril del 2022 y eso es insuficiente para nosotros. Entonces empezamos un plan de lucha que empezó con dos horas de asamblea, después fueron a cuatro horas y a partir de ayer a las seis de la mañana arrancamos con paro por tiempo indeterminado, hasta el momento están las barreras levantadas en seis estaciones de peaje de la provincia de Santa Fe, esperando una comunicación de la empresa, ¿no? Estamos esperando no solamente la comunicación de la empresa, sino también que esto está notificado al Ministerio de Trabajo de la Nación, informando las medidas de fuerza, quien puede tomar intervención también de oficio puede ser el Ministerio y llamar más que nada a la empresa, porque nosotros estamos dispuestos al diálogo, siempre dialogamos, pero bueno, esta situación amerita que hemos perdido mucho poder adquisitivo, también, o sea, están entregando vestimenta de verano ahora en el invierno, o sea, tomaron la concesión en octubre pasado, todavía no entregaron vestimenta, hay en otras estaciones de peaje que han tomado las concesiones mucho antes, ya los compañeros hacen un año o dos que no tienen vestimenta nueva, y entonces en ese sentido, bueno, no podemos seguir esperando y arrancamos con este plan de lucha. Creemos que sí, que la empresa esto lo afecta, siempre ha afectado el reclamo más directo que tenemos, y de esta manera siempre se han conseguido las cosas. Es el último y es lo más extremo, nosotros nunca queremos llegar a esto, pero bueno, no nos dejaron otra salida. Con el tema de COVID, vacunación, también están solicitando acceder como personal esencial, ¿no? Sí, nosotros vacunación hemos hecho un petitorio el año pasado, ya apenas empezaron a saber qué es la vacunación, este año nos contestaron que el plan de vacunación para los trabajadores de concesionarias viales iba a seguir la línea nacional de vacunación, si bien entendemos que había prioridades de trabajadores que se lo merecían, como los médicos, las fuerzas, después decidieron los maestros, bueno, nosotros estamos trabajando desde marzo del año pasado cuando se listó la cuarentena, en mayo dictaron la actividad esencial y se empezaron a cobrar de nuevo los peajes, los compañeros volvieron a las cabinas y a todas las estaciones de peaje, y bueno, y están ahí expuestos como cualquier otro trabajador que seguramente también se lo merece, entonces, bueno, pedimos premura para la vacunación y lo único que nos han respondido es que, bueno, que van a esperar a que llegue el turno a cada uno por la vacunación como viene siendo el vacunatorio, pero bueno, nosotros creemos que si no han declarado esenciales deberíamos haber estado vacunados de antemano o por lo menos priorizar un poco, aunque sea la vacunación en los sectores también, que en los peajes hay trabajadores con mayor riesgo o hay compañeros que están más expuestos en algunos sectores como en las cabinas, la seguridad vial, bueno, priorizar a esos compañeros para poder vacunarlos, pero bueno, la respuesta también ha sido negativa y bueno, estamos esperando respuestas de ese tipo con esta medida de fuerza cuando nos sentemos y es que la empresa en esta semana dispone poder sentarse y poder charlar para seguir discutiendo y destrabar el conflicto, porque lo único que queremos nosotros es destrabar el conflicto. Pero no se acerca la empresa. Martín, por último, agradecerte y el cuadro situación en las distintas estaciones de peaje de la provincia, por ejemplo, lo que tiene que ver a Buenos Aires, ¿también allí está liberado? Sí, son seis estaciones de peaje de las redes viales nacionales. Esta empresa Corredores Viales Sociedad Anónima tomó los concesionarios nacionales el año pasado, se hizo cargo de más de 50 estaciones de peaje a lo largo del país. Acá en Santa Fe son seis estaciones, está liberado en Carcarañá, en la autopista Rosero-Buenos Aires, está en Lagos, en la ruta 34 es San Vicente y Ceres, son dos estaciones de peaje, en la ruta 19 la estación de Fran y en la ruta 8 en Venado Tuerto. Son seis estaciones de peaje en Santa Fe que los compañeros están afiliados a Sutra Covi y bueno, en esas estamos teniendo medida de fuerza. Martín, toda la suerte para ustedes y esperamos que en las próximas horas puedan arribar a algún acuerdo con la empresa. Desde ya, nuestro medio a disposición de ustedes también. Muchas gracias por la difusión, Mario, y por el contacto. Un saludo a todos. La palabra entonces de Martín Unrein, delegado del sindicato de peaje de Sutra Covi, dando un poco el panorama. Están levantadas las barreras, seis estaciones y reclaman básicamente paritarias el tema de ropa y la vacunación anti-COVID para ser contemplados. Nosotros seguimos con más informe regional.